El caballo pura raza española, un tesoro que cuidar. El pura raza española, pre, con su porte imponente y su andar elegante, es más que un simple animal, es un símbolo de la cultura española y un compañero fiel para jinetes y criadores. Sin embargo, como cualquier ser vivo, requiere cuidados especiales para mantener su salud y bienestar. Alimentación balanceada, la base de la salud. La alimentación es el pilar fundamental para la salud de tu caballo pre. Una dieta equilibrada debe incluir forraje de buena calidad, como heno o pasto, en cantidades suficientes para satisfacer sus necesidades energéticas. Complementa esta dieta con pienso específico para caballos pre, rico en proteínas, vitaminas y minerales que aporten los nutrientes necesarios para un desarrollo óptimo. Asegúrate de que tu caballo tenga acceso constante a agua fresca y limpia. Ejercicio regular, clave para un cuerpo fuerte. El ejercicio es fundamental para mantener la salud física y mental de tu caballo pre. La actividad física regular ayuda a fortalecer sus músculos y huesos, previene la obesidad y mejora su estado cardiovascular. Adapta el tipo y la intensidad del ejercicio a la edad, condición física y disciplina de tu caballo. Un paseo diario, sesiones de entrenamiento o competiciones secuestres, según sea el caso, son actividades ideales para mantener a tu caballo activo y saludable. Cuidados del pelaje y los cascos, belleza y protección. El pelaje de tu caballo pre es su barrera natural contra el frío, el calor y los insectos. Cepillarlo con regularidad elimina la suciedad y el pelo suelto, estimula la circulación sanguínea y favorece la distribución de aceites naturales que mantienen el pelaje brillante y saludable. Los cascos, por su parte, son estructuras fundamentales para la locomoción del caballo. Recortar y errar los cascos de forma periódica por un herrador profesional es esencial para mantenerlos en buen estado y prevenir problemas podales. Atención veterinaria preventiva, la mejor medicina. La prevención es clave para mantener la salud de tu caballo pre. Realiza revisiones veterinarias periódicas para detectar y tratar cualquier problema de salud a tiempo. El veterinario te guiará sobre el programa de vacunación y desparasitación adecuado para tu caballo, así como sobre la realización de pruebas diagnósticas para detectar enfermedades equinas comunes. Un entorno adecuado, el hogar de tu caballo. El entorno en el que vive tu caballo prejuega un papel importante en su bienestar. Asegúrate de que disponga de un espacio amplio y adecuado para moverse libremente, ya sea un establo, un pádico o un prado. El establo debe ser limpio, ventilado y tener una cama cómoda. Proporciona a tu caballo refugio del sol, la lluvia y el viento, y asegúrate de que tenga acceso a agua fresca y sombra en todo momento. Amor y atención, el ingrediente esencial. Más allá de los cuidados físicos, tu caballo pre necesita amor y atención para ser un animal feliz y saludable. Dedica tiempo cada día para interactuar con él, cepillarlo, acariciarlo y hablarle. Crea un vínculo de confianza y respeto con tu caballo, esto fortalecerá la relación y lo hará más receptivo a tus cuidados. Recuerda, tu caballo pre es un ser vivo que merece tu cuidado y atención. Al proporcionarle una alimentación balanceada, ejercicio regular, cuidados del pelaje y los cascos, atención veterinaria preventiva y un entorno adecuado, junto con amor y atención, estarás contribuyendo a su salud, bienestar y felicidad. Un caballo presano y feliz es un compañero invaluable que te brindará años de alegría y satisfacción.